¡Ja, ja, ja! ¡Oh, hola! Adivina qué. Elmo y Abby se preparan para hacer trucos de magia. Así es. Le enseñaré a Elmo a convertir algo en otra cosa. No, no, no. Elmo le enseñará a Abby a convertir algo en otra cosa. Pero, Elmo, ni siquiera tienes una varita. Ni conoces palabras mágicas. Pero Elmo no las necesita, Abby. ¿Ves este envase vacío? Observa. Ajá. Me pregunto qué hará Elmo. ¡Mágico presto! ¡Oh, santo cielo, son hermosas! Espera, espera. Hay más. Sigue a Elmo. Por aquí, por aquí, por aquí. Justo aquí. De acuerdo. Abby ve esta lata vacía. Sí. Verás. Y ahora, mágico presto. ¡Tarán! Ahora la lata vacía se ha convertido en un bongo. Bongo, bongo, bongo. Bongo, bongo, bongo. Bongo, bongo, bongo. ¡Es increíble! Y esto no es nada. Continúa. Oh, sí. Sí, sí, sí. Está bien. Abby ve esta caja vacía. Ajá. Y uno, dos, tres, cuatro tapas. Sí. Bueno. ¡Ya quiero ver lo que Elmo hará ahora! ¡Ja, ja! Mágico presto. ¡Tarán! ¿Ves? La caja vacía y los tapas ahora son un bonito cochecito. ¡Ja, ja, ja! ¡Rum, rum, rum, rum! ¡Es increíble! Sí. La mami de Elmo lo llama reciclaje. ¿Ah? Sí, sí, sí. Convertir algo viejo en algo nuevo. ¡Ja, ja, ja! ¿No es genial? Sí. Y pensar que hiciste tantos cambios sin una varita mágica. Ah, Elmo debe de hacer un truco de magia con una cosa más. Oh, Elmo podría tomar la varita de Abby. Elmo, ¿no pensarás convertir mi varita en otra cosa, ¿verdad? Pues, más o menos, pero será un segundo. ¿Se la prestas a Elmo, por favor, por favor? Claro. Muy amable. Verás, que Elmo jugara con el cochecito hizo que se ensuciara. Y Elmo convertirá la varita mágica, Mágico Plastock en un... Bonito plomero. ¡Ja, ja, ja! Ay, Elmo, sí que eres mágico. ¡Gracias! Te falto ahí. ¿Sí? ¿Ah, por aquí? ¡Ja, ja, ja!